y el ministro de salud se presentaron en la comisión de presupuesto del congreso de la república y la verdad que el ministro de economía ha dado una cifra o una información bastante preocupante sobre la agricultura ha señalado que si bien estamos creciendo económicamente, que si bien la inflación se ha reducido, los precios se han estabilizado lo que se espera para los próximos meses es una crisis en el sector agricultura ¿Qué te parece si escuchamos al ministro de economía y la advertencia que hace sobre ello además? Vamos a escuchar Lo que estamos viendo es esta corrección y esperamos que en julio se mantenga esta tendencia a la moderación de la inflación Siguiente, hay un proceso de recuperación de la economía, esos son los datos abril es una recuperación menor a lo esperado, pero básicamente hay factores exógenos, la conflictividad ya con niño costero y los riesgos que se vienen hacia adelante El segundo trimestre va a ser afectado por dos factores centrales Siguiente, el colapso del agro, producto de que el año pasado hubo restricciones hídricas y no se tomaron las decisiones a tiempo Ahí está, se están tomando algunas medidas para los procesos hídricos pero recordemos, nuestra compañera Stephanie Medina además ha estado con los agricultores de Cañete y los perjuicios que tienen no solo por las plagas, sino por esta crisis en el agro también que se ha conocido en las últimas semanas y en los últimos meses El ministro de Economía, Alex Contreras, también está advirtiendo sobre ello, Lorena Y eso se traduce al final del día, no solamente en pérdidas económicas, sino en hambre El problema que muchas personas no van a poder acceder a alimentos de la canasta básica alimentos esenciales en el día a día en un país que tiene un alto índice de desnutrición infantil y un altísimo índice de anemia en niños hasta los 5 años ¿Qué vamos a hacer para combatir, para generar estrategias, para con menos productos alimentarnos mejor? Que nos rinda la plata, hay tanto por hacer Y esto último que señalas es justamente también bastante importante porque la caída en el agro en este sector también genera escasez Y por ende, muchas veces, encarecimiento de los alimentos básicos En este caso, la papa, la fruta, las verduras, los subérculos están, pero van a terminar subiendo de precio nuevamente por esta crisis agrícola Por ejemplo, cuando hablamos de la anemia, decimos, comemos espinaca La espinaca sube, la espinaca en un momento, recordarás, estaba carísima Hacer en diferentes zonas del país, utilizando la espinaca para un tallarín verde Se volvía imposible Igual que la quinoa, la quinoa también subió muchísimo Bueno, ya la quinoa es cara, ¿no? Pero ya, si la puedes comprar, se va a volver todavía más escasa Y eso nos trae muchísimos problemas para la anemia La sangrecita va a ser la solución, siempre se dice Pero al final del día se consume muy poco, lamentablemente Y uno trata además de tener ingenio, por lo menos yo trato de ingeniarme Las van a hacer papa con sangrecita o hamburguesa de sangrecita Con huevo, ahí, claro, sí, uno tiene que ingeniarse las zonas Pero también es importante que no solo de sangrecita vamos a abastecer a los niños Sino también necesitan otros productos y otros productos que próximamente podrían escasear Por lo menos es lo que ha advertido el ministro de Economía, Alex Contreras En su presentación en la Comisión de Presupuestos Estoy hablando también del Congreso de la República